Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Conjuración. 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 Conjur. 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 Conjurar. Conjur. 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 Conjurado. Ahora repasemos la lección. Conjuración. Conjuración. Conjur. Conjurar. Conjur. Conjurado. Consistence. Consistence. Consistencia. Consist. Consist. Consistir. Consistente. 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 Ahora repasemos la lección. Consistence. Consistencia. Consist. Consist. Consistente. 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 Conexión Conexión Conect Conect Conectar Conected Conectado Ahora repasemos la lección Conexión Conexión Conect Conectar Conected Conectado Consolación 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 Consol Consolar Consolatory Consolatory Consolatorio Ahora repasemos la lección Consolación Consolación Consol Consolar Consolar Consolatory Consolatorio Consolatorio Conquest Conquest Conquista Conquistar 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 Conquirable Conquistable 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 Ahora repasemos la lección Conquest Conquista Conquer Conquistar Conquerable Conquistable Consolidación 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 Consolidate Consolidate Consolidar Consolidated Consolidated Ahora, repasemos la lección. Consolidado. Consagración. Consagración. Consecrate. Consagrar. Consecrate. Consagrado. Ahora, repasemos la lección. Consagración. Consagración. Consecrate. Consagrar. Consagrador. 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 conspirador, conspirador, conspirar, conspirador, conspirado, consent, consent, consentimiento, consent, consent, consentir, consented, consented, consentido. Ahora repasemos la lección. Consent, consentimiento, consent, consentir, consented, consentido. Constipation, constipation, constipación, constipate, constipate, constipar. Constipated, constipated, constipado. Ahora repasemos la lección. Constipation, constipation, constipation. Constipate, constipar. Constipated, constipado. Constipado. Conserve. Conserve. Conserva. conserva, conserv, conserv, conservar, 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 conservado. Ahora repasemos la lección. Conser, conserva, conserv, conservar, 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 conservado. Constraint Constrained Constrained Constreñido Ahora repasemos la lección Constrained Constreñimiento Constrained Constraint Constraint Constraint